y hubo coca a toda la banda presente con nosotros Iniciamos, buenos noches Le damos la bienvenida a la profesión Monchís ¡Sabor! Iniciamos con buena música Ahí está la materia cartera presente Estamos enamorados Y se ha enamorado Leonel Odry Nuestra señora esposa ¡Ritmo con chaval! Iniciamos Vamos a recordar la buena música Eso es, la panilla manía Oye, Gonzalo Oye, Gonzalo Oye, Gonzalo Oye, esta panacomía se llama la presente Ahora se pone la presente ya ¡Sabor! 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 ¡Aquí, Germán! ¡Una Isabel Roger! ¡Aquí te volví a que nos acompañe ya! ¡Enamorado de un amigo mío! ¡Ao! ¡Zahob! ¡Esta noche presente! ¡Esta noche presente! ¡Esta noche presente! ¡Esta amigo que es falta! ¡No va a sacar a usted! ¡Zahob! ¡Zahob! ¡Aprende el sabor, venga! ¡Vamos iniciando la buena música hoy! y el abogado es un amigo mío presente ¡Ajá! Aquí está para el carro que se tumba la gente de San Luis Potosí hoy, hoy y siempre en la patria bonita y su rico, sensación bonita es de San Luis Potosí bonito, bonito el abogado es presente aquí se va con la patria bonita, linda, linda, linda ¡Hoy! ¡Ajá! 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 esta Picasso presente Anita Anita en la corfanía de hoy 100% publicidad de Roger ahí esta con el charro presente el charro del amor 27 publicidades 8 oye que bonito dice aquí esta para que esta bailando esta noche presente esta noche presente aquí esta con el charro aquí esta con el charro aquí esta con el charro de estrella siempre con la bandilla de mi padre con el chile con el chile y el chile de estrella presente ah 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 Ahí está con sabor esa noche La gente de un sonido con calor presente Sonido de situación manilla Sonido super grande Para mi chapaco Repelación de la tira Esa noche Mi chapaco Repelación de la tira Esa noche muy interesante también para La gente de un sonido Aceris que nos acompañan El rey de los mexicanos del peligro Hoy Esto es la padilla manilla ¡Suscríbete al canal!